Hola inversionistas, el flujo de caja no te va a llevar a ser rico. De hecho, ¿quién puede vivir con 100 dólares o con 200 dólares al mes? ¿Qué es lo que te va a quedar después de pagar la hipoteca y separar las reservas para mantenimientos, impuestos y seguros? Lo que genera riqueza se llama equity. Equity es la diferencia entre el valor comercial de la propiedad y lo que le debes al banco. Por ejemplo, tu casa vale 250 mil dólares y le debes al banco 200 mil dólares. Tu equity son 50 mil dólares. Entonces, para generar riqueza debemos crear equity desde el principio. Como dice el dicho, el dinero se hace cuando se compra. Esto se puede hacer de dos maneras. Primero, comprar por debajo del valor del mercado, que básicamente es saber cómo negociar la compra para obtener el mejor precio posible. Segundo, forzar valorización. Aquí compramos una casa que está en malas condiciones y la vamos a remodelar. De esta manera estamos agregando valor y forzando su apreciación. Lo ideal sería poder tener las dos al mismo tiempo cuando compramos, pero muchas veces esto no lo alcanzamos a lograr. Lo importante es que podamos tener al menos una. La dificultad que estamos teniendo en este momento es que no hay suficiente inventario para la demanda que hay. Por eso es que estamos viendo que los precios se están subiendo muy rápido. Eso hace que sea más difícil para nosotros encontrar propiedades que nos den un buen margen desde el principio. Pero no nos podemos quedar quietos. Lo que estamos haciendo es comprar lotes en áreas que sabemos que se están valorizando. Les agregamos valor construyendo una casa nueva y al final el total del costo nos queda por debajo del valor comercial. Si quieres empezar a generar riqueza, conéctate con nosotros. Inversionistas, nos vemos al otro lado.